semana 2 le ves un buen equipo muy buen equipo pero aspas está una bala pero están bien tocados dos cabrones del otro equipo esto se puede ir muy bien rápido oh never mind very low hp and they just walked out of turret range as you had zelsus coming around this time is gonna be tough with a spike down though everything kind of resets and led's gonna be looking at every angle now maybe they might be grew up up here at the front of the a site zelsus doing his due diligence now opening door keeping their two players looking out towards the door but no kill leaving al saci alone oh wow qué buena ronda bien tenían a aspas y a king wey bien dañados wey no pudieron este matarlos a little bit of cover here towards that sea area and they look for mountain control to start off here just so sentinels can't get a decent early read on the maps but three to leviathan take it slow once again you can expect anything from sentinels here but they're gonna play it safe like you said before no novelty comps here calm doesn't bring out the sofa they have the face refresh on that keep some prowlers and haunts going to clear the space that they need spike still down as they're letting this one time out a little bit they gave a lot of time right now for sentinels to pinch out from a mid to c and there's that paranoia on the tap comes holding all the way back with the oh wow what the fuck ni se vio que vergas paso wey pero se llevaron a todos wey comps are coming out of leviathan but also you're playing some easy roles some some roles that some players are comfortable with calm playing as the initiator mazino back to smokes king playing the viper as well so this is looking pretty good in terms of okay we're having hope right now for leviathan at least to kick things off in this series against sandals very good of this god damn see i don't know oh wow oh 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 just be the merchant merchant of death and skins just rubble and the left pocket just want to clear very quickly already a satchel on the top of rubble oh god damn aspas wey wey i was apostar con aspas wey que se que si aspas agarren mas de 70 kills en los dos mapas wey pero i don't know yo no creo que entre los dos hagan 70 wey en los dos mapas wey se tiene que ir muy lejos osea como un over 10 wey oh y ya estan yendo c wey full c esto lo escuchan o no no damn y si creen que no creo que ahorren si si full safe aqui no no Cholo, a ver. Holy shit. Se llevaron a dos, güey. No estuvo mal, güey. Aquí tienen que ganar esta ronda, güey. Si no, se les puede poner un muy feo a Sentinels. Oh, wow. Qué buen trade. No, güey, que lo agarró, güey. ¿Van a ahorrar otra vez? No, no, esto ya es safe, güey. Esto ya es safe. Y se van a la verga, sí, güey. Damn. Qué bueno. Está jugando leve. Oh, my... Oh, my God. Oh, my God. What the fuck? Bro, what the fuck happened? Los dos cabrones de B, güey. Ni vi cómo murieron. O sea, no sé qué pasó ahí, güey. ¿Va a ahorrar esta arma? No, creo que la ahorre. Nada más para que el otro... Para que vayan, este... Para que vayan, este... Con el mismo Echo. Es lo que yo creo. Oh, muerto. Oh, fuck. Sí lo vio, este... Oh, muy buena. Holy shit. 5-0, güey. Vete a la verga. Lev perdió contra... Laure. Creo que jugó contra Laure. ¿Perdieron contra Laure o ganaron, güey? Estoy seguro que ganaron, ¿no? No me acuerdo. Aspas ya tiene... Ulti, güey. Oh, wow. Oh, este güey está agarrado, güey. Lo va a dejar ir, güey. Yep. God damn, güey. Lev está jugando fenomenal, güey. Fenomenal. Obviamente también tenían... No tenían armas, este... Sentinels. Pero digo, fuck. Está jugando muy bien. Oh, wow. Que buena. 6-0 Y es entendible ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Quién? ¡Oh! ¡Gaddam! ¡Ah! Pende Se las están haciendo mierda Güey Fuera de pedo Fuera de pedo Sentinels Máximo Todo el equipo Combinado Tienen 5 kills 5 kills Deja No Mataron a 2 5 kills Máximo 5 kills Máximo Ahorita vamos a ver Ahorita vemos A ver si ponen pausa Está una kill De empatar A todo el equipo No es que Está jugando Fenomenal Este Lev Va a estar muy cabrón Güey O sea Que Sentinels Se les vaya en el ataque Va a ser muy cabrón Se les va aquí en la defensa Va a ser muy cabrón Recuperar esto Han entrado a todas las sites Que han querido Como si nada Creo que han agarrado Todos los first bloods Wow Por fin Se llevó uno Buena Que buen ulti W ulti Esta ronda Es muy Es muy No Si lo agarra Güey Si lo agarra Si lo agarró Güey Oh my god W W Junk God damn Que buena Maybe Esto Les da momentum Pero güey El otro equipo Tiene 7000 Güey De créditos Estos cabrones Tienen para perder Tres rondas más Güey Sentinels Tuvo que gastar Dos ultis Para ganar Eso Güey Oh buena Oh buena Oh wow Que buena De fucking Celsius Lo va a dejar ir Se llevó a alguien Güey Santo desvergue Que está pasando Güey Oh buena Kill Oh no GDs Fuck Güey Leviathan Looked Attempt A little Bit Towards A Once Again Let's See if There's A hard Push Looking To Make A fake TP Sound And a Strong B Pillar Push Here From Sentinels They're Trying To Give Different Looks From Defense Too They're In Kind Of Their 1 3 1 Formation That We Would Almost See Them Already In A Retake On At Least A 3 1 But We'll See If This Damn We Y Luego Aparte Tienen Un Safe Run We Este Está Muy Cabrón We Y Agarro A Y Agarro A John We Aspa Se Está Pasando De Verga We Celsus Con Oh Fuck We Pero Todos En En Arbol We Oh Buena Kill Buenas Kill Buena Oh Fuck Never Mind We Pensé Que Era Uno De Zen Ah Ok Bueno Ahora Si ya Buena Y se va A morir Aquí We Damn 9-1 We Santa Putiza We Santa Putiza Que le Están Dando We We Pierden Te digo Pierden Un 11-1 We GG Fuck it Vámonos Al próximo Mapa Let's Fuck it No sé Enfocamos En el Otro We O sea Ni De Pedo We Que más Puedes Hacer We No hay Ningún Problema We Pierdes El Primero Está Bien We Ni Pedo Icebox No No Oh My God Oh My God 9-3 9-3 9-3 9-3 Confió Wow Qué buena 9-3 9-3 Oh Qué buena Kill Oh 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 My God We Estaba Viendo Mi Tienda We Me Tocó Puro Pura Mierda We Now That Allows Levy Time To Get Control Of Both The Mount And Front B They Can Choose The PATH Depending On The Picks The Off Angle Being Held By Sassy Now The Jig Is Up On That End To Try To At Levy Give Sentinels An Opportunity To Take A Advantage In The Last Ronda The Half Don't Get In My Way Pit Come Out As The Orb Just Tapped And Picked Up By As One Away From Showstopper Really Cool Pit Because You Have This Push Up Here It Going To Right Over Towards Zelsis On And Now Zelsis Can Back I Believe Baby Do My Oh He Just Try To Lace With The As They Pass Valtracker Creo Que Ya No Existe Creo Ya No Existe Pero Se Lama Valtracker Esta Es La Tienda Que Me Tocó Pura Mierda Me Perdi Esto WTF Pero Vi Que Mataron Nah Este GG 9 Trickers 9 Trickers Confía Wey Yo Siempre Confía Wey He Gets The First Pick There Onto Tens As He Drops Down The Last Two Half The Group Together John Cutie And Sassy Sneak Bite Available On Defense Let's Go W 9 Trickers 9 3 Wey Maldición 9 3 Wey 9 3 De Maldición Ya Tu Sabes Chico Arguably In Our Second Best Map Right When You Look At The V Of Both These Teams You Like They Have A Chance Here But Let's Kids W W What the f Let's Go W 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 Por favor, Celsius. Oh, my god. Celsius. Tried to make sure there's no other lurkers around the site. Cleared out towards B, put a Larbot on flank as well. And all of them grouped up towards the spawn because they lost that space. So Zetkin's the one to move forward. Oh, they're gonna haunt. They're gonna prowler this. Yeah, especially when there's a one-way coming through here on the attack. There's a paranoia. Oh, my god, W. Let's go. As King answers back. At the ready to trade off his teammate as they're running a three-player push outside Let's go. 9-4. 9-4. W. Every time I see him, I'm a lot of laugh. A big A hit coming in from the Vietane to gain control on the map. And it's just another C-hole coming in from Sand. Orbs to Zetkin over and over with those first two kills. One already as well before that. Almost to ultimate coming into round three here on the second half. Oh! Oh! Nice! Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. No! Volta! Nice! Nice! 9-5, wey. 9-5. Let's fucking go. Lock in. Go for that kill. Go for that hunt. It's up against Calm. And this will allow Sentinels to get the Showstopper in the next round. And their bonus. Let's go. Let's go. 14-22, wey. Y necesitan 50... No, necesitan 48 kills más, wey, para que en los dos mapas. O todavía tienen todo este mapa y el que sigue, wey, para agarrar 70 kills, wey. Fuck! Maybe si lo hubieran hecho, wey. Seconds y... Si hay alguien que lo pudo haber hecho es Seconds y Aspas, wey. Estos dos cabrones están muy fucking locos, wey. Now all the way towards the back. BoomBlock miss. Buena kill. Damn! Como un cambio de lado, wey, cambia el momentum de este juego, wey. Es lo que me encanta. O sea, puedes ir perdiendo, wey. Y si empiezas a agarrar un poquito de momentum, wey. Y buenas rondas, wey. Cambia un chingo esto, wey. Oh, buena kill. Oh, buena kill. ¿A poco este es un line-up? What? Esos line-ups, que, wey. Oh, my God. Wow. Oh. Y Celci se muere, wey. Holy shit. They had it timed out really well, too. So, you know, that's been practiced until they got it down. Prowlers towards Pillars. Leviathan's trying to get info here. They open the door and see if they're gonna get another B push again. They gotta be ready at A. Sentinels is moving so fast here. Not afraid to make any noise whatsoever. Two players anchoring towards that A-side. Good one, Trace. Clear, 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 clear! There's that first kill. Snake fight on the ground. Spike is down two. Fucking shit, man. Door not being open. King pinned inside tree. So, they'll look for a safer climb. But Pain Shells. Awww. Gets to pick. As Sentinels are trying to push towards the back of the sun. Finally, King falls down towards the tree. Now, Conn trying to push forward, but it's a one for one. The second satchel closing up. Oh, no. The second satchel closing up. The second satchel is going to close. And it connects. Fuck, man. It's big three for Aspas. They don't run the night out. 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 But it was a very good round. 20. And I think the big miss out there was to go to the end. Ya van 30, wey. Fuck, maybe si llegan a 70 kills. Y lo sabían, wey. Fuck, man. Unlucky. Recuerden que este juego es muy momentum based, so... Marley has to come out. Leviathan gets a bit of read on who's where on the map. And the Prowler does see it close. Man, Lev is... Well, they beat a good utility. Un utility muy importante de fucking Lev. Que es el Step Paranoia. The thing is, they use a lot of utility towards this B side and C. There's not too much to hold back except bodies near the C. Oh, I see the other, right? John Cutie sees at least one leaning towards Rubble. Then engage Sentinels to pressure towards the sea. But Pain Shells, once again. More utility being used by Levitan slows them back. But we've mentioned. The amount of utility that's now missing is the call from John Cutie at the minute mark. Rotate over now. Group up towards the sea. Grab this orb and you have a nightfall ready. Unlucky. ¿Muerto? Damn. Se quedó bien cerca de morir. Oh, no. Buena. Buena. Wey, me sorprende que no esté esta Clove. Si pueden escoger Clove. I wonder if we have Clove hoy. No he visto si otro equipo ha jugado Clove y si pueden jugar Clove. Yo sé que no podían. Oh, my God, wey. Aspa se pasó de verga, wey. Cómo se mata tres, wey. Ospa se mata esa retake. Y eso fue todo por la satchel. Para empezar a hacer cosas primero. Para romper esa crossbar. Si Cente nos pierde esta, wey, voy a apostar mil puntos en la próxima. Oh, no. 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 Oh. No. Oh, no. Oh, my God. Y ulti no. Oh buena kill. Oh, buena kill. Oh, Dios mío. ¡Vamos! ¡Vamos! 25 y... Sí, 25 y 11. ¡Holy shit! Güey, yo creo que sí se hubieran hecho más de 70 kills esos dos cabrones juntos, güey. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué hicieron, güey? Acaban de regalar una... fucking Guardian. ¿Vandal? Sí, no. Era una Vandal. A lockdown, ready for Sentinels. ¡In their favor to try to close up this round! ¡All of them pushing towards the back of the site! ¡Nobody rode in and across! ¡Cos they know the pinch from Leviathan was coming from Baby Door! ¡And from Seaside! ¡More delays! ¡Paranoya being thrown! ¡Nun allowing, really, Leviathan to set up for the retake! ¡Buena! ¡Buena! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Buena! ¡Nice! ¡Let's fucking go! ¡Ok, bro! ¡Ok, bro! Te voy a arrancar el Oh my god, que kill, wey Aspa se pasa de verga, wey Oh my god Oh my god, wey La neta, wey Yo juego como Aspa, wey La neta, wey Holy shit Ese wey se pasa de verga, wey No, wey Pinche tepe insano de Junior, wey Esos son los tepes que se avienta el Junior, wey Se pasó de verga, wey Nah, mamen, wey Si pueden, wey, vamos, confío Mientras Aspa se esté vivo, wey No Oh my god, wey Se van a buscar un tiempo en esa área Y es un backstab En vez de Leviatán con esto De Fusenel O en Matt Point Contra a Sentinels Matt Pick Es solo uno de esos momentos Wey, creo que si hubieran hecho más de 30 fucking Más de 70 kills ellos dos solos, wey No Verga, wey Es fake Están metiendo el otro ulti No, lo van a dejar Lo van a guardar, wey Para el retake Oh my god Oh my god Se está yendo la mierda esta partida, wey Numbers twinningly for Sentinels It's up to John Cuny and Celsis They're taking all these fights There's that lock down There's some free space towards the back There's no util to throw here for Leviatán There's the liability delays here with the snake bite Both of them pinned towards the back of the side There's that first Oh my god Oh my fucking Bro, what the fuck Holy shit Así yo Así yo juego Pero después me desperté A la verga, wey Es la primera partida, wey So, técnicamente faltan dos mapas más Técnicamente Y luego creo que a 100 Thieves le ganó a G2 Si no me equivoco A 100 Thieves se estaba viendo mucho mejor contra Sentinels Y aquí Left se está viendo muy bien Yo creo que también, wey O sea, realist Realistamente O realisticamente Realisticamente Realisticamente, sí Realisticamente no veo Que Si pueden Hay una posibilidad Muy baja Pero tienen que jugar perfecto O sea, ya no pueden hacer ningún error, wey Hacen un puto error y GG's esto, eh O sea, la neta, wey Un error y GG's esta madre Oh GG's Oh my God ¿Qué les dije, wey? GG's GG's este mapa, wey Celsus o Tense tiene que mamar, wey Celsus o... Oh, no Tense, vamos Tense Confiogui 2v1 Oh my fucking God Holy shit Own safe round, fucking Tienan Having a tough time reacting instantly to these As just said, have to be just as scared about the post plants As lead would be about Sends Oh my God The shots are off Info on two players John Cutie wasn't expecting a third There's a paranoia that's gonna hit At least one of them Zelsa stays alive And that's gonna slow things down At least on that side Give me a chance here for Leviathan To creep in from Waterford Buena A la verga, wey El tiro de Tex, wey, estaba muy... Amno, sientes a la verga Zelsus Does not allow Tex to upgrade King now alone Running a forward, running across, jump spotting and spotting king Yeah, he'll get that shot Yeah Spike will go off no matter But yeah, why, wey Uh-huh An expensive round for Selsus, though, as they move it to round number 24 Diffle just break that utility, wait it out They'll wait it out Both the orb and the wall thrown So if they want to come back Retake becomes that much easier But they're holding Making sure the pressure isn't anywhere They don't want it to be Well, that's a move up You see the orb picked up They're gonna continue to press forward Remember, it's the ultimate for Zelsus here as well So that's two big ones And they initiate on A King's there Just hit By the paranoia Manages to fall back on time Seize could not catch him John Cutie watching the staircase Lockdown available as the orb got picked up Knife all being thrown on the defense No, what was that, wey Oh my god, W fucking ulti, wey Overtime 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 Let's fucking go Overtime Let's fucking go, baby Goddamn Oh no Wey, pero Wey, Loki Perfecto Mataron a Aspas, wey Mataron a Aspas, wey Loki muy bueno, wey Mataron a Aspas, wey Es el cabrón más, este Importante de ese pinche equipo, wey No, 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 no No salgas, no salgas No salgas No salgas Oh Oh my god 2v2, wey John Q is saucy, wey Regrouped towards the spawn John Q is saucy, lots of utility in their hands as well And they have deniability With the nanoswarm, potential lineups here as Texas playing all the way back towards rubble The alarm bot is going to be the first point of contact No No, wey, ya No, wey, NT, wey NT, NT Oh, que buena Kill No Oh, que buena Kill Oh my god, wey Estos trades, que wey Oh my god, bro Holy shit, wey Estos trades, que son, cabrón Oh, wow Apostaron perfecto, wey Still there, did not get picked up This is going to be showstopper And you don't want to actually give your position away Do they take it, do they plant for it Gotta move for a plant instead, you have to play the contact Clearing out towards the tree Also being meticulous Clearing towards the back of the site Watching drop, seeing that util And there's that showstopper now ready Oh my gosh, where do they put it What's the safest spot You can get your blast packs out Yeah, so sentinels is going to let them walk into site Even to get that first touch on spike And second may just alt and hold it With John Cutie watching the angle Then they'll burst out You got an orb, you got stinkbites on top of that Showstopper is going to be the first one The first thing to delay Just to actually even take out the smoke Away here from Mazina Who does have a second one though Door's about to open Satchel's towards the air Just sure that nobody's there Stinkbite coming in as the door opens So that's one of the ways They're towards the back doorway A pinch attempted to be moved forward Mazina runs through the door John Cutie trades it right back though Let's go Let's go, wey What the fuck, wey Qué buena ronda, wey Yo no sé por qué seconds volteó allá, wey Cuando su compa lo estaba Estaba checando ese ángulo, wey O sea, habían quedado en ese ángulo, wey C-mount control is on And three players this time, one TP on the top That was ten, sorry to start Just to see if there was going to be more pressure from Libyatan out that area Stalemate, players rotating back Leaning up and scaling towards the A side There will be utility that's going to stop them out Learn bot, spawn it, and they'll play just outside of it here for Libyatan This is the equivalent of the Cipher trap waiting for someone to peak Here I think they're going to go, wey Oh no, full A, wey Still kind of moving back and forth Like he wants to get some knowledge or even pop the door To be a little scary But man, there's about to be a party on that side of the map And Sentinels only have the two And the call from Sentinels after that info is to rotate towards C Nooo So all of Lairwaytown looking to group up And there's a storming as a group with the alarm bot Zeltson's forced to fall back Satchel comes across And he's out in the open In a one and done Hit by the pain shells Nooo That stinks Now John Cutie has to hold alone Hits Gets hit by the C's Oh my gosh Fucking shit F***ing shit Ospas also moving forward Does that make too much noise Puta madre Oh my gosh Little bit A little bit Really nothing that Sentinels could really do outside of this paranoia Nooo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, my God! ¡No, wey! ¡Se le acabaron las balas, wey! ¡Oh, my God! ¡Qué fucking ronda, wey! ¡Qué tense, wey! ¡Se pasó de verga, wey! ¡Oh, wow, 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 wow! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God, bro! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God, we're back! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¿Por qué esa kill les costó? ¡Oh, my gosh! ¡Oh, shit! ¡Oh, my fucking God, bro! ¡Puta madre! Estos dos hijos de puta se están agarrando a putazos, güey. Güey, no me sorprendería verlos estos dos equipos, güey, en la final, güey. ¿Cómo no lo matan? ¡Seconds! Oh, no lo veo. ¡Oh, ya murió uno! ¡Buen trade! Otra vez Stance, güey. No sé... Y otra vez murió cerca de Scythe, ¿no? ¡Buena! ¡Se van a irse! ¡Full C, güey! ¡Full C, güey! ¡Let's go! ¡Let's fucking go! ¡Vamos a irse! ¡Vamos a irnos a otro round aquí! ¡Esto va a ser un plan fácil! ¡Es todo a Mazino! ¡Y creo que van a quietarlo bastante pronto! ¡Lazzy viene enorme, pero con este plan en la noche a la hora, están listos y incluso el alarme, pero... ¡Sí! ¡Todo ojo a Spawn! ¡Ah, y la aventaron en ulti, güey! ¡No, ya! Ya sabía, güey, era casi imposible hacer algo, güey. Maybe ir por una puta kill o algo, güey. ¡Era, güey! ¡Era! ¡Era la definitiva para Lev! Pero ahorita ya empataron, o sea, tienes que ganar por dos, güey. Tienes que ganar por dos. So, en esa era, da huevo, güey. Da huevo tienes que ganar por dos, güey. Una vez en overtime, da huevo tienes que ganar por dos. So, para ganar tendrías que ir 18 o 16 o cualquier número, más dos, güey. So, estaban a punto de ganar con Lev porque esos cabrones habían ganado. Y si perdías Centenos ya automáticamente se pierde. So, ahorita si Centenos gana esta en defensa, tiene una ronda para ganarla. Y si no, otra vez se van a, otra vez overtime. Como, este sí, güey. Pueden llegar, pueden llegar hasta 30 a 30, güey. Pueden llegar hasta, pueden llegar lejos, güey. Hasta que un equipo pierda, güey. 32, I mean, 32 a 30 o 25 a 23, güey. O sea, tienes que ganar más dos, güey. Tiene oposición close here towards the A site. Now Centenos will have to choose to play the retake. As a Plat now comes in for Lev ya town on B. Really nice bit of macro there by Lev. Playing that baby door, playing text to push the site. Oh my god. Shining towards 10s, they know they've done a bunch of damage. It's a perfect line here to flash towards the B site. They're waiting for the timing on it. No. Oh my god So Lev Lev acaba de ganar esta ronda So ellos están a punto ganas Oh yo creo que Si hay un límite wey les da un punto A cada equipo wey Les da un punto a cada equipo wey Y luego pues nada más juegan un mapa En vez de dos wey O sea en vez de tres mapas Nada más jugarían dos Porque este se alargó tanto Les dan un punto a cada uno wey Y luego ya el que gane el próximo mapa GG wey Yo me imagino wey Pero que yo sepa no wey Que yo sepa wey Es hasta que un cabrón gane wey O sea que yo sepa es este Hasta que un pinche equipo gane wey Pues ahorita si Sente nos pierde este Ya automáticamente gana Lev Si no O sea continúan wey No si van 16 y 16 No es todavía hasta el 18 Te digo yo creo que Yo sepa no hay límite Y menos aquí como en el lado profesional No No Oh my god What the fuck No wey Están jugando como si fuera La pinche champions wey O sea la última pinche partida La final wey De la chance Y es el primer mapa wey El primer mapa Todavía falta otro wey Imagínate What the fuck Ay wey Va a aventar la granada No Aquí siento que van a castigar a Tents wey Ay wey Ay wey Ya ya no pueden ir a otro lugar wey Tienen que saber Sente nos wey 30 segundos wey ya Oh my god Oh my god Oh my god Ay bro No No esto ya Esta ronda ya Fuck man God damn wey God damn wey Such a different game right now For these takes These holds We're hardly seeing this C mound pressure anymore Because of the safety That's required in these rounds Because they're coming Down to the wire 4-1 to start off round 36 Here for sentinels on attack To bring themselves back in For another OT A push By left Yeah Grabbing orb here on the seaside Zelsis is the one that picks it up John cutie though is gonna get hurt They just heard him jump spot He does get the lineup The snake bite on the ground And he pushes Leviathan back Pain shell snake bite He avoids all of it Cover going out And that will now engage sentinels Towards the sea Oh no Wait 3v4 wait Oh no wey GG's Creo wey Se tienen que mamar wey Tenzi y Celsius Se tienen que mamar wey Y no han plantado wey Oh No Y ahí le aventaron un ulti wey No wey Que buena ronda wey Verga wey Que pinche fucking partida wey Puta madre wey Nos vamos a los dos en mapa 2 wey Nah Mapa 2 vamos Pero Osea Lo que yo quiero hacer Osea Es Hacer el doble Oh my god Sentaron a aspas de putazo Tendría que ver Pero Este Pensé que Sería la forma Más fácil De hacerlo Porque hay otras Formas de hacerlo Pero Muy buena O al menos que yo no sepa exactamente bien Pero he visto videos y Es un poquito raro For the second one As they just do A little walking around To gain info And that's a good shot To start them off Not a gun they can grab But a good start nonetheless And second answering back With the Guardian And as his teammate fell down Throwing to Dizzy for info Obviously took down Some heavy firepower With aspas falling But come will Be able to salvage that sheriff And they'll work together now This whole time on this A sign Tex was waiting with this turret To see if there's any aggression Coming out from Sentals Nothing there They cross freely I mean they cross even Not using any type of util On that side Just gambling it For Leviathan And thankfully Nobody's watching that cross So they have a chance To walk together now Towards the A site Slowly moving in Good contact play Actually not even giving up Any of this dart info So they can use it For when Sentinels wants to crush Back in Now see Sentinels goes For a protocol Retake They usually leave 10 towards screen And 3 will walk up Towards the ramp So they can get A high entry Back into the site Here Tom gets a lot of information From his position Here is the footsteps On the rotate Trying to find the angle With the sheriff There's that first shot A lucky sheriff so far To get a third kill In a round with it The first kill Being aspas With that sheriff Now John Cutie's alone Oh my god Que pierden La segunda ronda Wey Puta madre Wey Como van a perder La segunda Verga Va ganando 1-0 La America What the fuck Oh my god The shots At least not too bad A wall bang To drop the spike And there's that real delay Aspahs pushing forward You're looking for a 3-2-1 swing And great job here From Aspahs To isolate Those pushes What? God damn Get that away Aspahs But not ready For that shot From tens Absolutely On point This audio shot Really As they play Cat and mouse To either side Of this wall They're waiting To pick each other They may be able To get a few weapons Out here If they can run And keep Levin range But they're just looking To go down to this bike Nah Esto ya Esta ronda Ya está muerta No Se van a matar Aquí Wey Esto ya Es Y se van a matar Aquí Muy entendible Muy Muy entendible Esta ronda Wey 1-1 Gol del Toluca Perros Yeah No No vi Ni el gol Wey Como ver El gol Verga Ah Que buena Wey Que buen Gol Wey Buena Second Buena Second Bien Uh Let's fucking go Fue gol Oh Que asco Wey Que verga Están jugando Voli Bol Bola Allá Wey O que pedo Wey Vamos a tener Un pinche Gol Un partido De goles O que Combinación Y That's also Going to slow down The pacing from Leviathan But they choose to fall back Or rehit the sign And seems to be the ladder Here is already The spikes moving forward That's Mazino The one carrying on On his back Cascade now Blocking out the sights Of Senos Seeing any cross over And it's a plaque for long So they could use The 100's fury That's why Kham Staying all the way Back down On the pulse It's coming It's coming It's coming It's coming It's coming Because Senos cannot really flank across So they have to start moving quickly now In the site And there is not enough coverage On that wall Aspas couldn't go forward So they're forced to not wait For the retake Calm Delay Kind of an up the gut Hunter's fury To delay That entrance into the site But doesn't What good blinds Wey Good kill Good Good No, ya no la agarran, güey Ya no tienen tiempo, güey Ya, ya, GG Fuck, man Pinche ronda, güey A mí, la última vez que jugó Zenlev, o sea, ganó Sentenos, güey, en mapa 3 Creo Pero, güey, o sea Qué buen equipo, Lev, eh O sea, no es cualquier equipo, o sea Tienen dos campeones, güey Y para mí Aspas es uno de los mejores cabrones, güey Que ha tocado el puto juego, güey Dismantle a few members of Zen first And look how safe they're playing How easy it's to get a first blood here before you're even planting It is not It's simple here for Sentenels Default that they have on a 1-1-3 First contact will be Zekin on top of Yellow Always taking this spot They have an alarm bot watching Kitchen and Mint So they can focus a lot Of those defensive players Out towards the A side At that minute mark We're hitting the mid round point You're seeing the pivot from The spike carry moving outside towards A So they have the perfect numbers at least Qué tiro, güey Oh, wow Bro, este güey está muy fucking enfermo, güey El Aspas es muy bueno, güey No, mami, güey Otra vez lo mismo que pasó la última vez, güey Pero esta vez es como Un poquito más, este O sea, tiene Ha ganado más rondas Sentenels, güey Ya Antes era un 8-0, güey Fue un 8-0 de putazo, güey Un 9-3 otra vez ¡Cállese, mamahuevo! Ay, es un momo huevo Yo creo que esto Es que Fuck Lev está jugando muy bien, güey No ocupo Un 2-0, güey Si es un 2-0 sería muy, muy Me sorprendería mucho, güey Vamos a ver Sentenels Güey Es que, güey El de VST Americas, güey ¿Sabes? Como que Creo que es VST Americas, güey Siento que es como La Premier League, güey De De Valorant, güey O sea Tiene muchos equipos buenos Ahorita tienes a Lev Zen Tienes a 100 Thieves Que está O sea, no es un equipo Así que digas Oh, my God Pero está jugando muy bien ahorita Tienes a Loud Tienes a NRG, güey Tienes a Crew Tienes a O sea, tienes buenos equipos, güey O sea Que son muy buenos, güey Y O sea No es tan fácil, güey Este Ganar, güey Y no creo que Creo que de aquí a allá A que termine VST Americas, güey Antes del nuevo Masters Masters Shanghai Siento nos va a tener Un Un este Un VST Muy, muy Muy cabrón, güey Con todos los equipos Oh, wow Qué buen tiro de Aspas Oh, my God Aspas Aspas Literalmente solo, güey Se está pasando de verga, güey Literalmente, güey Y ahorrar otra vez Va a salir, va a salir Agarra a la vandal Y se pela Let's go Muy buena Loki no está mal A mí no Es fenomenal Lo que acaba de pasar Pero no está tan mal Nice Sí, sí Bueno, usualmente Que yo sepa Soy pan Juega en los dos Usualmente juega En los dos Este servidor Obviamente Juega Juega en lata Más Es como yo Porque pues Le va Le va Diez mil veces Mejor en lata Tiene mejor ping Pero pues No es malo O sea Él puede jugar En En NA O sea Tiene suficiente Nivel Para jugar En NA Y no creo que le vaya tan mal En NA Usualmente Puede jugar como en Este En Oh my god 3-1 Puede jugar este Como en Chicago O Texas Y le iría igual de bien O sea Le iría como 40-60 de ping Que no es tan mal El panecito es muy bueno Algún día Algún día voy a Voy a ser grande Para jugar con el pan Algún día Decentemente Comfortable Para sentineles Para dejar Emociones Porque la info Comería de la Vida En O sea Leve Hits O Esto Es Al Normal Coming In Here Just A Little Bit More Time Sent Has To Rotate Took A Minute Ten Seconds Right Now For Leviton To Finish Where They Started Same Top Util Coming Out For Plant Spon It Now At Jenny And On Towards The A Tower For Long Range Buena Muy buena We Oh Muy buena W Round Pérense Creo que Es fuera De lugar Con el America We We La camisa Que tiene El Toluca Ahorita We Está De la Verga We No Me Gosto En Absolutamente Nada Está Mega Fuera De Lugar What The Fuck Si Fue Gol Puta Madre Oh Wow No Otro 9-3 Si Si Otro 9-3 Va Estar Muy Cabrón Wow As Paz We Como What The Fuck What What The Fuck What What the fuck Güey, como seconds agarró ese kill, güey Agarró ese kill y lo mataron, güey What the fuck Oh my god No, güey, que se viene el cuarto, güey Va, 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 muchas gracias Porfis y gracias It's been a very slow alt game Yes We have not seen rounds being swung here and there The lockdowns are really making the most impact Because it's the loudest and biggest on the screen But just not really swaying the gameplay I think there's like two alts that came out from Sentinel so far That locked out in a blade storm Even on the other end, though Two reckonings from Leviathan One Hunter's Fury But Bladestorm from Ospos, of course But in the end, it's just some Really nice fundamental protocol plays From Leviathan on Capitalizing and closing in on these rounds On how they're just Easily executing behind all these walls That's being thrown out by Mazino Backstab, no Turret for turret up here With no fight Oh Omex Will get spotted by the turret If it continues to walk forward Wey, Celtis está Abajito de este cabrón Lo escucha Oh, buena Oh, buena 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 Sigue calm W Ahorita lo mando Va, 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 va Thank you 6-4 No está nada mal, eh Un 6-4 no es nada mal para Sentinel Al menos que un equipo la mega Cague bien feo Ahorita lo mando Es realmente crazy Que 10 rounds were played Y 9 of them Were defuses Y spikes going on So we're definitely playing The long game now For both of these teams First contact This time around The second Was trying not To allow Leviathan To get a plan Couldn't get a pick And now You have a chance To get a lockdown Vortex Oh, que buen ulti Oh, pero no hay nadie Que lo mate Por favor, matalo Gracias Oh, no Nice No, buena Buen retic Buen retic ¿Neta? ¿Cuál? ¿Cuál de todos? ¿Cuál de todos? O sea, ni de pinche Super ni de pedo Lo sabían Cuando salió ese juego Creo que Super No estaba ni en la mente O creo, ¿no? Bueno, es que como El Raging Blast Fue como uno de los Fue lo que primero salió Y luego ya se empezaron A ir al Al ese, ¿no? Al Tenkechi Al Voodoo Kai Era A mí era un buen juego Todos esos Siempre han sido Yo recuerdo Tener No sé si todavía lo tengo Pero lo tenía Para el Gamecube El Voodoo Kai 1 No sé El Voodoo Kai 2 Para mí fue El top Para mí fue El Voodoo Kai 2 Oh, wow No, este ya La perdieron Ni de pedo Ni de pedo 7-5 Cambio de lado Escucho que están peleando De velado Volteo Exactamente Imagínate O sea Qué desvergue Yo sé que están En un time out Y todo Pero no me gusta Que hagan eso O sea, siento que Deberían de hacerlo Como Cuando los jugadores No están Si, digamos Los jugadores Se van Ya ves que Se termina la partida Y se van Y tienen un time out Todo eso Deberían de hacerlo En ese momento Y ya Y ya No volverlo a hacer Por más que sea Cambio de juego Por más que tengan Tiempo para gastar No lo hagan No hagan ese Desvergue Oh, no Tiempo para gastar Knowledge Of 2 Controllers Here Let's Go To the Other Site Where There Aren't As Many Walls They'll Just Have To deal With The Viper Placement From The Beginning Of The Round This Is The Difficult Part Though Because Arturo Was Watching Mid The Whole Time So Really They're Walking Into The Unknown Back Towards The A Site Imagínate que los jugadores Canten y luego por decir Centenos Y luego poder decir que Centenos A mi yo no te digo Que es malo y hasta le dijeron Que quieres y dijo Una playera de Centenos Muy probable se la regalan Yo no digo que es malo Está chido todo eso Pero te digo siento que es muy Es una distracción Muy grande para los jugadores Y no se me hace chido Es como no sé O sea no es lo mismo que el Super Bowl Qué buena Muy buena No es lo mismo que un Super Bowl Como digamos a la mitad del Super Bowl Pero yo no soy el cabrón Que está en eso The Knights They're going to slow Left down though As they try to move up For that orb area Yeah Definitely seems on that end For Leviathan Because they're playing With this composition They could move in A little bit more freely To form these orbs Damn Fíjate donde está Aspas Esa güey está en el aire What the fuck Ese güey está flotando No There's the activation Of the dash Trying to land Some shots No body damage No head shots He falls back King is still there Towards yellow But as I've mentioned That orb that was picked up Everybody then For Leviathan Leaning towards his B side Stacking on that side Sent have a perfect read In the mid round To pivot back Towards eight Is he able to go Four forward Five forward maybe Yeah I don't know If they leave anybody Behind here Quick take and decide Where's that Where's that Molly I want to know Where's that Molly Where's that Molly Getting ready To look for the flank Yeah That's a lot of beat He's going to only Look for a little bit more And John Cutie He's going to hear All this ruck Is going back down Mid right now And call that Yeah Pipes Boiler You see from Leviathan All of them Holding that angle Look at that angle That has aspas A crazy guy He's going to be An attempt of a clean Death I guess From Leviathan At this point When the spike Is going to go off Just five on the spike You don't want to With Sassy So Sassy is already half way More than half way To be able to get The thrash Early and around All right So Sentinels A little bit of trouble There to start off The first half Second half Feeling very good And the macro They're using here To get around The Vietton Is just Leaving them In the dust These last round Let's see if they can Get themselves Into the action Here Tens is on a Stinger That's how I play That's how I play I also I play like this But when Those bitches Die That's how I play I just die I just die Oh How did he see it? Mapa 3 Mapa 3 7-7 Sentinels Está jugando Muy bien En ataque Ellos usualmente Han dominado Muy bien El ataque Sassy Quiere ir Por esta En si no le importa Porque va a agarrar Su ulti Es lo que quería Si lo mataba O que lo mataran No importaba Tenía dinero Y va a agarrar Su ulti And they have no Good what Sentinels has For this composition So far As they take the lead In the second map Leviathan though And a quasi By a round of Two rifles That they save Mentioned that Thrash That was available For Sassy Clear out Towards yellow But not really Towards the back Of the site yet And look at that Go out Protect the thrash Thrash will be picked up Used again here In a little bit This is going to put Quite a bit of focus For them On to yellow They can't disperse Before the retake Comes in This could be a problem Oh Sigur Kjell From the top Inside the tubes Does get the pick On to Zekin Alan John From Calm Does spot tense Snakebite To try to keep The map They're ready And it's a snakebite Shocked or combo But does not land Any shots Meanwhile It pushed them Back towards the high Thunder Was thrown up Amazino Though There comes A new ulti No But there's The push for From King Stigger Runs out of bullets Nobody on That's fight Yet Oh my god Oh my god Oh my god Yo sé que es muy random esto Wey Pero ahorita que estoy viendo el partido De pues el América y el Toluca Este Si este Escucharon la noticia Si escucharon la noticia De este Kaká La esposa de Kaká Todo bien 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 Papo Pues acá viendo el partido De estos Pinches equipazos Este Que según la esposa De Kaká Lo divorció Porque era muy Perfecto Que verga Significa eso Que quiere una mujer Entonces A la verga Wey Este wey Ya no la Ya no Nada más No No sé Es lo que yo creo Estoy correcto No sé Pero digo Que te deje Y ya de ahí Sabes Que nadie Te merece Que nadie Te merece Pues entonces Que vas a hacer Con la vida No sé Pues así Luego que vas a hacer Si empiezas Ay wey Aspa A la verga Que buen tiro Pues si Me quedaría pensando En que Que ella quiere Entonces Si se pone Que soy perfecto Igual todas las mujeres Son increíbles O sea También los hombres O sea Hay que ser honestos O sea A la verga Que tiro de aspa Y se va a llevar Al otro Verga wey Que buena O sea Como hombres Hay mujeres Y 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 Pero Pero también Vas a encontrar Hombres Que si valen La pena Que valen Todo Que Que si De verdad Aman Y quieren Y todo Y vas a encontrar Mujeres Que también Aman Quieren Y todo O sea Pero Pero Está cabrón Las borras Se que si Wey Solo Quieren Nah Wey Al contrario Eso es muy De hombres Creo Wey Pero también Hay mujeres Que son Así Wey O sea No No todas No todas Pero hay No es que si Es 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 Que tiro Wey Se Llevó a Dos Wey No GG Es Esta ronda Si la Si la Cagas Entra Aquí Ya Sería Muy Cabrón No Se Wey Pero Se Se Me Hizo Muy Se Me Hizo Muy Cabrón De Se Me Hizo Muy Cabrón De De Eso Y Me Me Dijo Hoy Mi Compa Ya No Sabes Ni Que Decir No Sabes Que Excusa Tienes Wey Pero Sabes Que No Quieres Estar Ahí Entonces Que Dices No Wey Es Que Eres Muy Perfecto Para Mí Y Pues Como Que Yo No Soy Suficiente Para Ti No Se Una Pendejada Cualquier Cosa Wey Nosotros Acá Teniendo Segundo Esto Va A Salir En Youtube Es Lo Más Chistoso Y Nosotros Acá Teniendo Conversaciones De La Vida Y Acá Centernos Y Lev Peleándose La Partida Wey Oh My God Y Se Agarró A Los Dos Wey Como Te Digo O sea Yo Creo Que Hay De Cualquier Lado Va Haber Algo De Los Dos De Los Dos Si Mejor Prefiero Ya Todos O sea Es la O sea Es la Neta Y Y Pues No Se Hay Hay Más Sobre Esa Historia Pero Bueno O tal Vez Ella Es Como De La Que O tal Vez De Verdad Si Pasó Algo Y No Quiso Embarrarle La Imagen A Kaká Wey No Sabemos O sea Que Tal Si Es Una De Esas Mujeres Wey Mega Mega Real Hasta La Muerte Y Pues No Le Quieren Barrar La No Le Quieren Barrar La Figura Wey No Pues Este Wey Es Perfecto Y Pues Nada Más Ya No Pude Y No Es Así No Puedo Matar A Uno Y Tenia Como Cuatro F Y T Ya 10-10 wey esto se va a ir a overtime wey yo no creo que gane el tan fácil ya que iba a ser un hombre que buena flecha wey oh my god la estaba cagando wey oh my god incredible stuff so far from both teams as we start round 22. y le pasó uno a este aspas el sé que le pasó i wonder si aspas lo vio y no le disparo al propósito oh no oh my god aquí va a estar muy cabrón la pelea de seconds y oh wow y el que y ahorita el sassy es el uno de los más importantes no mames tiene que plantar wey da huevo ya judy fuck god damn aspas se están pasando de verga wey leve está cuando muy bien like literalmente muy fuck bro god damn va a tener que ahorrar wey no tiene que ahorrar si no va a ser muy cabrón wey la última ronda oh shit esto se les puede ir a la mierda wey ya pero el 4k y otro era muy diferente wey porque están sacando un replay a media pinche de este yo sé que está oh ya lo habían matado se pasaron de verga wey what the fuck aspas wey aspas es una rieta aspas es muy bueno oh wow que una kill de second oh wow que una kill de second van a rotar no 3 players left alive en ambos lados disrupción todo tiene que ser reset ahora high tide scrooing down the pace 50 seconds left on the clock calm is still watching on that rotate so they are weaker on the b site orb then comes up to delay even more being placed down by king just waiting here on the attack site for that fuel to come back oh a walk across the orb there's the Oh, my God, güey, GG, güey, fucking shit, güey, hoy, güey, me están dando una putiza con mis dos equipos, güey, se pasó, Aspas es una riata caminando, Aspas te amo, güey, te adoro, güey, eres muy fucking bueno, güey, como acaban de ver, güey, Lev acaba de darle una putiza a Centenos, 2-0, I mean, Centenos jugó muy bien, pero Lev jugó mejor, güey, perfecto, so, este, espero que les esté gustando, este, Centenos, soon, so, los veo la próxima semana cuando vuelva a jugar Centenos, peace.